Bueno, yo soy administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en alta gerencia de la Universidad Industrial de Santander y me he desempeñado en cargos públicos en la Contraloría Departamental, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en el Instituto de Recreación y Deporte de Bucaramanga y ahora pues estoy acá, también estuve en el sector privado trabajando con una cooperativa de trabajo asociado muy vinculada con el sector de la salud y pues ese es como el soporte que tengo para el desarrollo del cargo que me ha sido encomendado. Para poder continuar con las estrategias que viene desarrollando la Secretaría de Salud en pro de la salud pública en San Gil. Que venimos, hasta el momento se ha desarrollado una muy buena labor de acuerdo con todos los informes que he ido revisando, se encuentran las cosas al día y que pues continuaremos prestando el mejor servicio posible a la comunidad con el objeto de que la salud en nuestro municipio sea una prioridad y cada día esté en mejores condiciones.